Hay un gran error en muchas de las gentes que trabajamos en este negocio En involucrar la vida sentimental con la vida profesional El Güero Castro no descarta tener relación con una actriz Después de ser un hombre experimentado en el amor El famoso productor de televisión aseguró que no ha pensado en el hecho de rehacer su vida sentimental con una figura pública Explicó que para él es muy complicado Pues no ha hallado la mujer con la que quisiera estabilizarse Enfatizando en que ahora entiende más que hay un gran error con las personas del medio artístico Y es mezclar el plano personal con lo laboral No lo he pensado, no lo he pensado porque creo que no he llegado todavía nuevamente a tener una pareja estable Sí entiendo, hoy ya cada día más entiendo que hay un gran error en muchas de las gentes que trabajamos en este negocio En involucrar la vida sentimental con la vida profesional José Alberto manifestó que desde su punto de vista La gran parte de los famosos se equivocan al hacer declaraciones Y o publicaciones en las redes sociales de su intimidad Pero creo que nos equivocamos mucho al estar haciendo constantemente declaraciones, posteos, fotos Creo que es un gran error Por otra parte, habló de la relación con su sobrino el cantante Cristian Castro Compartiendo que se trata de un vínculo particular Caracterizado por la sinceridad que siempre ha existido Mira, Cristian y yo tenemos una relación desde muchos años peculiar ¿Por qué? Porque pues no me gusta, nunca me ha gustado embulsarle la oreja a nadie Entonces, este, trato de ser muy franco con él Asimismo, dijo que en algunas ocasiones han tenido desacuerdos y distanciamientos Precisamente por la franqueza con la que hablan las cosas Además, explicó que dicha actitud ya no afecta su relación con su hermana Verónica Castro Ha habido momentos en que hemos tenido discrepancias y distanciamientos grandes Precisamente por decirnos las cosas como las creemos Sin embargo, se conoció que en los primeros años artísticos del Gallito Feliz Sí hubo discrepancias con la actriz Pues él deseaba que su sobrino fuera más disciplinado y no lo consiguió No, ya no Ya no, o sea, ya Yo creo que a los primeros años con Cristian, sí Cuando Cristian empezó a trabajar, bueno, a mí me dieron la responsabilidad de sacarlo, de llevarlo Pudimos estar juntos dos años y medio, más o menos Ya después, obviamente era muy complicado porque en ese momento él era muy joven Y sí, había ya fricciones de repente familiares porque yo pedía o quería que él tuviera un poquito más de disciplina